Sin TV Hizo un video y lo subió a Youtube pero como pedrada Vuelven a aparecer las heladas a todo el territorio Y este frío intenso se va a mantener por lo menos lo que es hasta el próximo viernes Gracias Nubel A ti, Grel Ahora quiero comunicarles una noticia que tiene que ver con esta casa y con mi persona A ver, a ver, a ver Hace 38 años que entrega Canal 10 Y hace 34 años que estoy en la conducción de su rayado No sé si es un récord mundial pero debe andar cerca Ah, ay, nos hacemos los... Ay, no, mirá Y quiero decirles que esta es mi última semana al frente de la conducción de la edición central de su rayado ¿Perdón, cómo? Esta es mi última semana al frente de la conducción de la edición central de su rayado ¿Cómo? ¿Por qué? Yo qué sé, por qué Última semana porque el viernes me estaré despidiendo de ustedes desde este lugar tan querido Esto me tiene desorientado, angustiado Lo primero que quiero decirles es que es una decisión mía Yo he pasado aquí más de la mitad de mi vida A este lugar llegué llena de sueños Pero quiero decirles que ni en los más audaces estaba todo lo que logré aquí Inimaginable para mí En este lugar empecé, en este lugar crecí personal y profesionalmente Y de este lugar ahora decidí irme Yo confieso que me estoy deprimiendo un poco Solo puedo tener gratitud y reconocimiento Trabajar en un noticiero no es siempre tarea grata Pensando en el material con el que se trabaja mayoritariamente las aristas más duras de la realidad La pura y cruel realidad Yo tengo que agradecerles a mis compañeros Les tengo que agradecer que me hayan cuidado Porque eso no es solo compromiso laboral Eso es afecto Agradezco eso y el respeto que siento en cada paso que doy por este querido canal O sea el rating del canal día acá hoy Nadie mirando otro canal Y agradecerle a ustedes que me han acompañado Que me han esperado Que me vieron crecer profesionalmente Y hoy siguen allí Siempre la palabra de aliento Y una vez más la confianza ¿Qué hacemos con el dolor? Simplemente cierro esta etapa Que fue maravillosa Y lo hago con una gran paz Y con la tranquilidad que me da saber que puedo tomar esta decisión Dejando una entrada luminosa para quienes vienen ahora No soy periodista, soy panelista Extrañaré este ritual Que tengo desde hace 34 años De darles la bienvenida a las noticias Y todo lo que esta historia tan larga encierra Pero la vida es tan rica, créanme Y la vida sigue Son episodios y la vida sigue Y después la vida nos va a seguir encontrando En cualquier rincón de este precioso país Y de esta maravillosa ciudad Ahora les digo, como siempre Que nos reencontramos mañana Y recuerden que para nosotros Mañana es ahora Listo, me voy Nos encontramos mañana Y esto es lamentable Es... ¿Qué querés que te diga? No sabríamos Bueno Bueno Yo, blancos a muerte Es terrible Es terrible Lo pagaste vos Y yo Bien cornudos que somos Terminamos pagando todos Bien cornudos que fuimos Global Report on Cocaine On Cocaine On Cocaine Silvio Me desmayo Calles Viejo lesbiano Era, era Un climbing Nueva York Era, era Un climbing Cornbit Era, era Un climbing Con Liza Era, era Eso no es dislocación